Os apuesto que a este no se le esperaba Hemos vuelto al abismo Hemos vuelto a avanzar un poco en este juego Donde realmente nos quedamos bastante perdidos durante varias ocasiones Pero tenemos que checar, porque tenemos que avanzar a diferentes partes Para poder eventualmente acabarnos No sé cuánto voy a tardar en pasar este juego Pero bueno, ahorita tenemos como que la regla de que cada vez que me quede trabado Tengo que dejarlo por un tiempo hasta que encuentre una nueva fase Pero ahorita encontramos una nueva fase que son los parajes públicos Entonces vamos a probar, vamos a ver qué hay Hacía rato que no jugaba el Hollow Hacía rato que realmente no jugaba el Hollow Knight Pero pues la verdad ahorita como que últimamente dije Mira ya me acabé el carrion Ya acabamos Skyrim ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a probar un rato aquí a estar en el Hollow Knight Así que vamos a darle Eres amable, si eres amable me darás quebo Quizás no seas tan amable, ni dejes engañarme No creo que soy tan ignorante A cambio de qué Ok Tenemos el mapa, vamos a ver el mapa Ok, hay varias partes que no hemos recorrido Así que vamos a investigar un poquito Au Mierda Hijo de Poo Sobrano hijo de Poo Uh oh Jenshiro, ni siquiera le dio mi mensaje No lo leí, no lo vi, no me apareció Realmente no me apareció hasta ahorita Como puse un poquito tarde el... El chat, la verdad no lo vi Esta serie es de las primeritas que hice en el canal Bueno, tampoco las primeritas Pero si fue como, creo que la segunda serie de los viernes Lo malo de esta serie es que lo que tiene es que me pierdo un chico Soy pésimo para las ubicaciones y en este juego dependes mucho de eso Y listo, papá Papá Podría empezar a cargar Te mandé unos bits malos Oh, no los vi Perdóname, Jenshi Perdóname Gracias, Jenshi Te quiero mucho Gracias, Jenshi Un abrazo de los jentos No me aparecieron Que por cierto Le he dicho a la Shari Que ya tiene que poner los pinches bits Pero no me hace caso Chicos, a ver Derecha o izquierda Ok, vamos a ver a la derecha Siempre a la derecha yo iré Tal vez a la derecha no debí de ir ¿Qué es esto? Recordamos al anciano Ok ¿Ya? ¿Eso es todo? Voy a arruinar la tumba Ahora te muerdo Ahorita lo digo yo Y izquierda Ok, vamos a la izquierda Esta semana no hubo podcast Pero no porque no se quisiera Ya tengo de hecho Tengo dos opciones de tema Las voy a investigar el día de mañana Este Para tener dos semanas adelantadas de podcast Hola Los pasillos son una criatura diminuta Parece que te gustan las aventuras Así que tenemos mucho en común Busca lugares peligrosos No es por buen camino Un bichito cuyo y largo Me advertió en un atribuo profundo De clase guerrera O eso se dice De horas de una buena pelea Siga alerta Mantén las aventuras Permanece con vida Y volvamos a encontrarnos El camino por recorrer Qué sexy mujer Ay, odio estos saltos Ah Y volvamos a encontrarnos 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 Vamos a saltar Sobre estas pelotas Siempre a la derecha Yo iré Oh no, oh si Ah, no llegué Joder Joder O sea es que algo me dice que algo está haciendo mal O sea técnicamente debería poder pasar por aquí ¿No? Oh 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 No No Vientos 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 Papá O sea es que también yo soy tonto No sé ni para qué me complico la vida si puedo pasar por acá Ah Por eso Joder Joder No No mames Hola Perdí mi alma Pero ahora puedo ver esta parte Bueno pero Joder Me acuerdo que me iba a trecer otra vez porque no sabía qué hacer Yo sé por qué nunca se me ocurrió golpear hasta abajo O sea realmente no tengo ni puta idea por qué nunca se me ocurrió ¡Au! 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 Uau ¡Au! 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 La puta que te remil parió La puta que te remil parió Se arrecorte porque no jugaba este puto juego No, es cierto, es... joder O sea, es que también yo a la otra te muerto A la otra te muerto, ahorita lo tengo yo de la izquierda Ah, sí Sí, será por acá Un poco idiota de mi parte, pero todo bien Ah, ya maté a esos varias veces, sí que realmente no me voy a preocupar por ellos Ah, sí, el rey Era por acá Ah, sí Ah, sí No Ah Ok, ahora voy un poco más seguro ¿Qué? Bueno, sigo contigo ¿Qué pasó, Chichirro? Vamos, Chichirro Te sigo, Chichirro Vamos, Chichirro Chichirro Hey Aquí termina el camino peregrino El corazón de Halloween se encuentra de ti Continúa para ser testigos de su gloria Eso es trampa Eso es trampa Cabrona esta Ok, ok Ok, ok Vamos por acá Ok, ok Vamos por acá Tener a esos rivales que con la única condición que tienen suerte no No, se murió Ok Ok Listo Ok Ok Au Uf, mis rodillas Vamos Bueno, hacia acá no hay nada Pero hacia acá sí ¿Qué es esto? ¡Ah! Puto amo Me hagas el camino ¡Ajá! ¡Okay! ¡Ajá! 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 A la paja Listo O sea Eso definitivamente no fue justo Ahora sí, ¿qué dice ahí? Viajeros que buscáis la muerte Ese día venía hasta vuestras garras, causó un final rápido Ok Pero no me dejas pasar Ok, vamos a recuperar de una vez toda la vida Y vámonos para abajo Cabrón, ahí está Uf Eso es trampa Ahora por el amor de todo lo bonito Déjame Gracias O sea, es que esto está muy roto O sea Vamos para acá Tú lo haces gritar con morbo y yo con contenido ¿Qué es esa voz? Maestro de los embestidos ¿Qué es esto? Oh, coraza de Valdur Nunca me había fijado en qué dice coraza de Valdur Tengo espinas de la agonía Tengo espinas de la agonía Atrapada y me ha utilizado por los chamales Que le traen más almas del mundo Que los rodean Aumenta la cantidad de almas Que le traen más almas del mundo Que los rodean ¿Esto me interesa? De esto igual ¿Qué hace esto? Es el mejor insecto excéntrico Conocido únicamente como el maestro de las embestidas El portador podrá realizar el avance rápido Con más frecuencia Así que Realizar el avance rápido hacia abajo Proyectos para quienes necesitan Desplazarse lo más rápido posible Eso parece una plataforma ¿Por qué lloras, niña? ¿Qué lloras? No, pues no puedo llegar por aquí Joder Hay un camino por este lado Así que vamos a ver qué hay de este lado Yo te dejo De este lado De este lado ¡Suscríbete al canal! O sea, ahí largué Pero aún así le hice bien Joder 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 Ahí está Dejo De este lado De este lado Ok, ya, ya, ya Voy por acá Yo voy por acá Bien, estoy por la parte que no he recorrido Perfecto Interesado ¡Au! 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 Ya, 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 ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video O sea, no sé qué hice, pero los pateles no se las ves Ay, mis rodillas Ahí está Hijo de... Vietos Hola Nada... No es que sea fácil, pero... El hecho de que eso les puedo sacar así, o sea, es demasiado roto Me confié Yo te dejo de este rato, de este lado Ya entendí lo que tengo que hacer en el ticlado Este lado Puto CZ Uf... Ya, ya, ya vamos avanzando, ya vamos avanzando Esto me gusta I like to move it, move it I like to move it, move it ¿Qué es esto? Garra de mantis Presiona Mientras te desliza por una parábola a saltar Salta en la pared de pared por acaso ¡Oh! Bien, ahora tengo... ¡Parsour! ¡Wildwalfiam! ¡Parkour! Esto va a ser lo complicado. La tregua continúa. Vamos a preparar estas bicicletas. Las bicicletas no se acercan. Guacho gay, le cagaste en la vida. No te olvidamos de 16. Uy, qué cruel. Pero no me quedas de otra. ¡Ah, joder! ¡Ah! Ahora que estoy de aire le rande. Ni idea que sea eso. Ay, mis rodillas. Ahora puedo hacer parkour, pero ¿qué costo? ¡Duele! ¡Ah! 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 ¡Mis dedos! Uy, esto va a estar complicado, papá. ¡Ah! Es que esa parte es la... Ok, eso es lo que tenía que hacer. O sea, eso es cruel porque... ¡Ah! ¡Ah! Chaaa. . . No, pero no puedo O sea, podría bajar, pero no podría subir Ok Este nivel me está gustando, ya tener parkour es bueno Tener parkour es bueno ¡Oh! Vamos por acá ¡Uy! ¡Qué épico fue eso! ¡Qué épico! ¡Ahí está! Te veo triste porque soy el ganador Y es donde no puedo alcanzar Porque no llego, pero hay una bajada ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ok, vamos a la aldea del mantis, ¿por qué? ¿por qué hay una perda acá abajo que no he visto? y al parecer es por aquí abajo ¿no? Ok Bueno, ya vimos que esta parte no puedo acceder todavía Qué buena es tener el doble salto ¿no? El wall jump, perdón O sea, puedes saltarte muchísimas cosas haciendo esto Bueno Fuerte Ahí está Ay, qué calmado es este juego, es un buen juego para jugar una tarde de sábado relajado, tranquilo Pero necesitamos un poquito más de acción Te veo triste porque soy el ganador Buen Uy Uff Interesante, eh Podría checar que hay acá Creo que era más la de memoria del viejo o algo así Au, ok Ya entendí esta parte Uff Bien Ay, vete a la mierda Joder Au, hijo de puta Ok Bien Hola Hola, gracias a todos los caballeros Tiene una cuenca en el pecho ¿Eso es el emblema de la ciudad? Sí Bien Ok Ok ¡A la! Putos fichos kamikaze Ah ¿Hola? Hola O sea, se ve más rápido que tú Así que no hay tanto problema Pero, ok Pasar que hay acá arriba No tengo mapa de esta zona Porque es donde detonan todas estas formas No Putos fichos kamikaze, repito Na, 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 na Pero siento sinceros, me da igual Me acuerdo mucho de las canciones que tiene Rangu Mi vida Mi vida Tienes muy buen boost Tienes muy buenos boosts, pero 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 Hola. No, mi noves. La capital nos guarda allá adelante, amigo. Parece un lugar muy muy hombrío, pero uno que contiene las respuestas a muchos misterios. Yo también siento la atención de ese lugar. Aunque ahora que me encuentro ante él, me siento recio a bajar. Me pregunto si es el miedo a lo que me prenda algo distinto. Como los espolones. Eh, vamos. A mí no me da miedo. Uy, qué listo. O sea, ya cuando me da, pues ya es como que bueno, va, va, vamos a arriesgarnos. Ajá. Ajá. Te entiendo. Ok, vamos para acá. Oh, en esta agua sí puede estar. Ok, en esta agua sí puede estar. Eso me gusta. Y tú, ¿tú de dónde saliste? O sea, me están haciendo cagada los rivales originales. ¿Esto es una forja? ¿Esto es una forja? Con esfuerzo, con esfuerzo y habilidades necesarias, incluso esta hoja rota. Si así los permites, puedo fugir de nuevo a tu ovihón. Haría que la hoja sea más mortal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo desees? Volver al trabajo entonces. Aquí tienes, la forja está completa. Afel abajo a tu ovihón, veas que es mucho más fuerte que antes. Te le pregunto a fuerza con tus enemigos. Ok, eso me gusta. Eso quiere decir que ahora mi ovihón es más fuerte. O sea, algo me dice que no debo caer acá. Tampoco me quiero estar enfrentando mucho a estas, así que tampoco es como que le voy a pegar mucha bola. ¡Hala! ¡Hala! ¡Suscríbete! ¡Hala! Vale, si este no me puse nervioso. Me puse nervioso y no supe caer. ¡Au! Ahí está ¡Bien! Ok, qué tonto ¡Perfecto! ¡Dame, dame, 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 dame! ¿Qué es esto entonces? Un mes con una cerradura simple Uy, que hermoso paisaje Un mes con una cerradura simple ¿Qué es esto? ¿Estáis sabiendo eso? ¿Todavía quieres formar parte de la perpetuación de Hollow Knight? Busca la tumba de ceniza Y la marca que le dará Monumento a Hollow Knight La cámara negra muy por encima de aquí Gracias a su sacrificio Hollow Knight se mantiene entera No tengo mapa No tengo mapa Bueno, no se puede No se puede Me gustaría tener un mapa de esta parte Zona cerradura simple Ok Wow, los enemigos viejos se mueren de un putazo O sea, yo sigo recibiendo madras de ellos Pero ellos se mueren de un putazo Uy No sé cómo llegué aquí Pero Qué bueno que llegué Ok Ok, ya estamos hasta aquí arriba Uy 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 Me requiero ver alzado. ¡A la puta! Huevo podrido. ¡Gracias! 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 Aperamos otra vez. ¡Ah! Aprovecha el bug. Ok ¿Qué? ¡Au! Esas cosas están bien obscenas. Ok, ese detalle me gusta, ¿eh? ¡Au! O sea, probablemente no hay nada acá. No, no hay nada acá. Ok, vamos por acá. Cerca y acá arriba. Está cerrado. Me estaría bien tener un mapa. Esto se lo me gusta mucho, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! ¡Me eres libre, gusonito! ¡A la madre! Es que me podía curar. Eso es la parte que me estresó un poco porque me podía curar todavía. Y me regresó un chingo. ¡A la madre! ¡No, no! ¡A la madre! ¡Oh! No, es que creo que todos vamos a tener que hacer Toda la parafernalia esta De ir subiendo de poquito en poquito O sea, al menos se guardó la parte Donde Donde vi a Chichirto, ¿no? Quiero pensar que al menos esa parte se guardó Ok, mirar al pálido Necesito más vida No, aquí tampoco Ah Ahí está No O sea, ya cuando dominas ese ataque Es como que es demasiado fuerte para eso, güey O sea Joder O sea ¡Suscríbete! 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 ¡Baba! ¡Baba! ¡Estás bien brava, mana! Ok, ¿sabes qué? Vamos a acabar con esas huellas Porque eventualmente lo voy a ocupar Ya, listo Y cae por acá, por cierto Mara, si es por acá Listo Wow, de dos golpes Ahí vamos Vamos a subir por acá Uy Te veo triste porque soy hermosa ¿No estaría mal guardar por allá arriba? Uh oh Uh oh What the fuck? ¿Eh? ¿En serio? Podría jurar que ese hubiera sido un jefe, pero... Me va a parecer... ¿No? Saltorio de almas ¿Dónde estás, carnal? No, perdón, está la chameta reciente Hay una rodura para algún tipo de llave No, si está acá el cabrón Dame el jodido mapa, cabrón ¿No? Boa O sea, si no, ni siquiera yo sé a dónde voy Ay, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! Este es por acá. ¡Suscríbete al canal! Este juego al menos ahorita ya se puso bastante bueno. ¡Uy! ¿Qué es esto? La mente nos sigue limitando. ¿Cómo podemos superar si es posible conseguir la concentración perfecta? ¿Meditando tal vez? ¡Suscríbete al canal! 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 No seuls están como rayos Muy recién La buscando objetos extraños Se ha traído hasta aquí No por 있quiera Esta coincción es otra vez No tendrán ninguna alarma, pero se imagino que tendrán que encontrar muchos pintos de lejano, que no puede acertar el mundo. Velmi Ardred. Ah, bueno, y ahora adelante, sí. Oh, Paul. Pero adelante. Aunque es una llave de las comunas de rehenes, siento mucho estran de sus textos. Es un cojo justo juega, intentando apacudar toda historia. Parece caqueos que agarran las dudas y les dejaron un parque de viejo destino. Así, viejo destino. ... ... ... vamos a recargar la vida que podamos me encanta el hecho que solemos chocar espadas pedazo de pago va voy a enseñarte amigo como canto de verdad quiero una vaca por favor chicos creo que vamos a dejar aquí más que nada es porque si te hace regresar bastante ya ya tenemos esto vamos a estar con la siguiente semana igual con holona y vamos a ir avanzando un poco el juego yo creo que mañana va a haber juego nuevo va a haber otro jueguito diferente todo depende igual a qué horas despierte pero es que está muy pesado tener cracka voy a tratar de ver si llego aunque sea una última vez hasta la banca o encuentro la banca o al del mapa cualquiera con las cualquiera de esas dos cosas me doy por bien servido que no quiero regresar tanto es mucha puta hueva ¡ah no! vamos a ver vamos a ver qué pasa si simplemente me vas a subir ahora sí se dice que si voy para allá aquí estaba el bicho ah acerto Ok, ahí vamos mejor. Sí, una banquita, bien. Hola, Zono, de nuevo cambio de cavernas de estas cien... Eh, nueva cavernas de estas cien... La lluvia parece ser un lugar parecindrisca, pero la arquitectura es simplemente espléndida. Cartografiar en espacios de diferentes es un gran reto, pero aún no lo que he aprendido con entusiasmo. ¿Igual si sería comprar una copia de lo que tengo hasta ahora? Sí. Gracias. Gracias. Nada maquina de peaje, podría ser por lo demás. ¿Es el tarjeo? Sí. Ahora sí. Hola. Hola. ¿Tienes jabón? Ten cuidado con lo que haces. Es un mentigo repugnante. No quiero que me salpiques. Me ha costado mucho mantenerme seco. Soy sote el todopoderoso. Ah, el jabón. No, déjate de subirme en jabón. No, soy el caballero, jabón. Un caballero de gran redambre. Y si decido quedarme seco, es lo que va a pasar. Decido quedarme seco porque... ¿Te querías quedarte seco? Claro, porque eres sote. Si te mojas te disuelves. ¡Que no, soy yo un puto jabón! Maldigo esa miserable ciudad. No paran de caer mojos y aguas. Si no hay duda de la caída de este reino y la ruina. Ah, minchero. ¿Has visto? Los guardias que perdieron la ciudad incluso después de muertos. No hay ninguna virtud en ser demasiados depotadores de ver este uno. Ah, la madre. Te meto buscar que me están despegando. ¡Hua! 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 Ah, ¿otra vez estamos en vivo? ¿Otra vez estamos en vivo? ¿Cuánto tiempo se cayó? ¿Cuánto tiempo se cayó? ¿Cuánto tiempo se cayó? ¿Yo, yo, yo, yo? ¿Cuánto tiempo... ¿Qué, qué? ¿Tengo 10 niveles para hacerlo bien? ¿Cuánto tiro RP? ¿Perdóname? ¿Cuánto agarroんな besonders poder? ¿Pel, pel, pel. ¿Cuánto tiempo se cayó? ¿Cuánto tiempo se cayó? O sea, ya estamos a punto de acabar Así que pues era como de que O sea, si se perdiera stream Pues ahí lo iba a bajar, pero Au Diarro de adelante Vamos a recargar vida Ah, para eso Y recorremos este último asiento Me encantaría, pero no me alcanza Ok chicos, creo que este es un buen lugar Aún así para dejarlo, más que nada porque tampoco quiero que se vuelva a caer No sé si se habrá cortado el stream O se va renudado Yo espero que sea el mismo Este, pero si es el mismo Vamos a dejarlo aquí Nos vemos mañana tal vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video